Hola, en conmemoración con los 250 años del Happy Birthday de Helderlin, Beethoven y Hegel, me uno con esta charla para tratar de definir, bueno, de dilucidar o de delinear qué puede entenderse por romanticismo primero y después al final esbozaré alguna interpretación o un intento de propuesta acerca de las dos estéticas que proponen, Hegel por una parte y Beethoven por otra. Bueno, en primer lugar, lo que entendemos por romanticismo tiene que ver en gran medida por la dicotomía que está presente en la época de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, entre razón y sentimiento. Algunos románticos resolverán esta dicotomía por la razón, otros por el sentimiento, pero lo que yo creo desde mi punto de vista es que esta dicotomía se subordina al problema de lo absoluto, o bien se intenta abarcar el absoluto o la totalidad por medio de la razón o bien por medio del sentimiento. Hay dos vías presentes en el romanticismo. Este carácter que yo le denomino absolutista en este sentido preciso de querer abarcarlo todo está presente tanto en la literatura como en la filosofía y en la música también. En mi caso hablaré particularmente de Beethoven y Hegel. Ahora bien, el romanticismo tranchita por una teoría estética que se denomina expresiva. Esta teoría concibe al arte como un lenguaje, una especie de lenguaje con un medio, con un emisor y con un receptor. Por el lado del emisor tenemos al artista, por el lado del medio tenemos o bien la pintura, por ejemplo, o bien el medio sonoro, o bien la palabra, o bien el granito en una escultura, por ejemplo. Tenemos también un mensaje que es lo que nos quiere decir el artista y por medio de estos medios físicos a un receptor que es el escucha, el espectador o el lector, en el caso de un poema. Ahora bien, esta teoría tiende a ser muy emotiva o a resaltar o destacar el aspecto emotivo debido a que una obra de arte, desde el punto de vista del crítico, es buena únicamente cuando logra emocionarme, transmitirme sentimientos o, se habla también en esta época, de transmitirme una cosmovisión, una beltanschau. Hemos de recordar que, a pesar de que haya referencias bíblicas o referencias a mitos clásicos en el arte de esta época, no se trata de un regreso tal cual al clasicismo o al neoclasicismo, sino que este regreso siempre está mediado por la subjetividad del artista. Subjetividad que permite la introducción de toda una cosmovisión muy particular, muy íntima y muy personal que tiene el artista de estos mitos, de estas referencias bíblicas, estas figuras mitológicas o de figuras del medievo, del renacimiento, pero desde su muy particular punto de vista. También de allí se desprende, en gran medida, que la crítica de arte de esta época haya intentado comprender al arte, comprender en el sentido no de entender como se entiende una ley matemática, por ejemplo, sino en el sentido de descifrar el sentido del arte. La crítica de arte, digo yo, se abocó a la fuente del arte. ¿Cuál era la fuente viva del arte? Pues el artista mismo. Entonces, para comprender al arte había que analizar o estudiar la vida del artista, su biografía, su infancia, su adolescencia, su adultez, su senectud, alguna anécdota que lo haya marcado de chico y también ya mayor. Eso es lo que en gran medida hizo la musicología y todavía sigue haciendo el análisis de las obras a partir de la vida de los artistas. Bueno, en cuanto, retomando todos estos puntos, me gustaría ahora proponer lo que yo considero alguna posible interpretación hegeliana de la música de Beethoven. En el caso de Hegel, sí hay una tendencia, me refiero sobre todo, o estoy pensando, en las lecciones sobre estética, en particular en la parte que le dedica la música, de tamaño bastante menor a las que le dedica la pintura, la arquitectura y las demás artes, pero que es muy reveladora. En el caso de Hegel, digo yo, él también resuelve por el lado de la razón esta dicotomía. Él resuelve, más bien, él resuelve por el lado de la razón. El espíritu, según él, se desenvuelve hacia el absoluto, pero por medio o por un camino racional. En este camino, dice Hegel, el espíritu se presenta o se desenvuelve de manera muy cómoda en la ópera, pero no en la sinfonía. En la ópera, ¿por qué sí y por qué no en la sinfonía? Porque una emplea palabras y la otra no. ¿Qué es lo que permite la palabra mayor? Concreción, exactitud o precisión. En el caso de la música sinfónica, esta no emplea palabras y está repleta de ambigüedad y de variedad de sentí. Entonces, él, dice Hegel, el espíritu no se siente cómodo. El desarrollo de la sinfonía, si hay alguno a lo largo de la historia, se daría de manera completamente independiente del desarrollo del espíritu. Podríamos decir que si el espíritu tiende hacia la autonomía universal, y uno de esos pasos es hacerse presente en lo sensible mediante la ópera, la sinfonía toma otro camino complejamente distinto. Es tan autónoma que ni siquiera requiere al espíritu. Ahora bien, esto, querría decir que la sinfonía o la música de Beethoven no es buena música, porque no presenta esta carga del espíritu, no significa una expresión del espíritu. Ahora bien, en cuanto a esto, yo quisiera poner dos puntos. El primero es que, y es muy elemental, Beethoven no solo escribe sinfonías, sino también escribe una ópera. Pero bueno, Fidelio. Pero bueno, eso no lo salvaría. Descartaríamos todas las otras sinfonías que nos gustan y que son súper conocidas. Las descartaríamos por completo y diríamos, es que es mala música, pero no se trata de ello. Más bien, Beethoven propone una estética romántica también, pero alterna a la de Hegel. Sin palabras, es algo interesante, sino con sus meras sinfonías. Bueno, ¿qué nos diría Beethoven? Lo que nos quiere decir es que la música es un lenguaje universal. Desde una teoría expresiva y romántica, sí es un lenguaje, pero es un lenguaje universal, tan universal que no requiere palabras. La palabra está constringida a pertenecer a un idioma en particular, ya sea el italiano, el francés, el alemán. Y una ópera está escrita, tiene un libreto en una de estas lenguas modernas. Pero la música sinfónica no requiere la palabra, sino únicamente con el mero sonido se puede desarrollar, se puede ejecutar. Claro, obviamente, en la novena, por ejemplo, hecha mano del poema de Sheila, pero podríamos pensar desde esta postura que yo estoy interpretando en Beethoven, lo que más nos dice es la música más que la palabra, o es una palabra musicalizada, una palabra poética, pero musical. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, Hegel y Beethoven se presentan en un diálogo en el romanticismo. Este diálogo, quizá por eso a Hegel nunca le terminó de gustar la música sinfónica, aunque no concretamente estaba pensando en Beethoven, sino probablemente en las oberturas de Rossini. Pero podríamos decir que fue un diálogo entre sordos, porque Hegel se estaba comunicando por medio de la palabra escrita, las palabras filosóficas, y Beethoven por medio de la música, un lenguaje que no requiere palabras, sino únicamente el sonido, el sonido instrumental. Me gustaría haber transmitido esta sensación de que la próxima vez que escuchen la novena sinfonía, sobre todo en los últimos versos del poema de Sheila, piensen que Beethoven también busca el absoluto, busca la universalidad, pero no desde precisamente la razón, no precisamente desde él, no desde el camino del espíritu, como quería Hegel.